Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre lo que significó esta reunión en Johannesburgo hace unas cuantas semanas, donde se reunieron los BRICS en Sudáfrica. Es importante señalar que la discusión sustantiva fue sobre generar realmente una alternativa al poder ómnimo económico, político y militar de Occidente. Específicamente se discutió en el marco de estos grupos, que por sí solos constituyen cerca del 40% del comercio en el mundo y cerca del 50% de la población mundial. En este grupo está la India, está Rusia, está China, que por sí solos constituyen un número importante a considerar en la población del mundo. Pues bien, se discutió sobre cómo generar en el tema económico una alternativa para impulsar una moneda que ya no sea el dólar. Porque el análisis es que el dólar pierde una hegemonía en el mundo, pierde o ha perdido una preeminencia en los mercados internacionales y en el comercio en el mundo. Por lo cual la discusión era cómo generar y cómo impulsar una moneda más asequible y más viable para todos los integrantes de los BRICS. Los BRICS que además aumentaron al doble de los integrantes, actualmente son seis estados, y han aumentado a 12 que entrarán de pleno derecho el próximo enero del 2024. Pues bien, en materia económica se centró sobre esta visión de una alternativa en el dólar, pero en materia político-militar se recuperaron las discusiones que se han generado respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, que la propuesta es generar un diálogo, generar mesa de discusión, no aumentar, no echar más leña al fuego, no incorporar más armamento en ese conflicto que únicamente puede constituir un baño de sangre, como ya lo es, entre naciones hermanas, como finalmente, étnicamente constituye Ucrania y Rusia, sino que la propuesta de los BRICS es que existe una negociación política que todos se sienten a negociar y que establezcan alternativas a ese poder militar que actualmente constituye Occidente. La discusión al interior de los BRICS genera una enorme alternativa para el mundo. Sobre esto reflexionemos.